Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy vengo a enseñaros como podéis cambiar el acceso a vuestro álbum privado desde la galería Bueno, ya tengo otros tutoriales en los cuales explico como podéis poner las fotos en un álbum privado de forma que nadie tenga acceso a él, solamente vosotros, ¿vale? En principio lo que tenéis que haceros es ir a álbumes y aquí en álbumes arrastráis hacia abajo hasta que se os abra esta pantalla, ¿vale? En esta pantalla yo si ahora pusiera el patrón accedería a mis fotos privadas pero lo que os voy a comentar es la manera de poder acceder podéis hacerlo de varias maneras, por patrón, por ping, por... Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, aquí a mano derecha donde está la ruedecita de ajustes le seleccionáis, os vuelve a pedir el patrón, por supuesto, ¿vale? Ponéis el patrón y una vez que pongáis el patrón os aparecerá esta pantalla, ¿vale? Contraseñas de la protección de la privacidad, ¿vale? Aquí tenéis, yo lo tengo seleccionado todo pues bueno, en el caso de que se me olvide el patrón siempre tengo la manera de desbloquearlo, por ejemplo, con la huella dactilar, ¿vale? Pues bueno, pues es una buena opción porque dice coño, ahora me acuerdo el patrón pues lo desbloqueo con la huella dactilar También tenéis, por ejemplo la manera de poder cambiar la contraseña, ¿vale? Aquí, debajo justamente donde pone contraseña de la protección de la privacidad si le dais abajo, podríais cambiar la contraseña y después también poder utilizar Miacom para restablecer tu contraseña, ¿vale? La cuenta, vosotros cuando os registrasteis en lo que es, Pocafone, Redmi, Xiaomi normalmente os tuvisteis que registrar en la cuenta de Mi pues bueno, con ese número tenéis la opción de poder restablecer, ¿vale? la contraseña Bueno amigos, pues eso ha sido todo Si os ha gustado el tutorial ya sabéis me dais un like y suscribiros a mi canal Adiós ¡Gracias!